Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él le contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío, y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Celebramos una de las fiestas más bellas de la Pascua. La fiesta de la Divina Misericordia. Y con esta fiesta recordar a dos santazos, San Juan Pablo II y Santa Faustina, que fue la vidente de este mensaje del Señor, de esta revelación del Señor, para mostrarnos su misericordia. Las lecturas de hoy nos muestran primero un requisito para disfrutar de esa misericordia. Es que el que cree en Dios vence, vence al mundo. Y el que cree en Dios, dice, dichoso es lo que creen sin haber visto. Es dichoso, es bienaventurado. Y se goza de las promesas del Señor. Pero, ¿en quién tengo que creer? Esa es la pregunta que debe hacerse muchos cristianos hoy. Porque para muchísima gente, Cristo lo que es es un curandero. Para muchísima gente, Cristo lo que es es una contra, una protección, un amuleto. Pero fíjense lo que dice al final del Evangelio. Estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías. Para muchos cristianos de hoy, que van a misa, que van a procesiones, que cantan, que hacen cursos, este es otro Dios. Porque hoy mucha gente busca a Cristo, es para que me cure la hija, para que me arregle el carro, para que me proteja la casa de los ladrones. Y no es el verdadero sentido del Dios Mesías, del Dios ungido, del Dios misericordia. Pero esa misericordia es sinónimo de salvación. Y cuando un cristiano cree en Jesucristo y vence al mundo, pues vive lo que decía la primera lectura, que está muy lejos de la realidad. Todo lo ponían en común. Nadie pasaba a necesidad. Y alguno podría decir, no, esto es la fotografía de Venezuela. No, 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 es que el mundo entero está egoísta. Nosotros los cristianos somos en este tiempo egoístas, ambiciosos, materialistas. Y fíjense, el requisito para yo gozarme de la misericordia y de la ternura de mi Dios es la generosidad, es el desprendimiento, es el darme al otro. Suena loco, muy loco, pero esto hay gente que lo está viviendo. Y no es porque se meten a religiosos o a una congregación donde hay que ser pobres. No, 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 no. Yo tengo en mi parroquia unas comunidades que existen en el mundo entero que son católicas. Se llaman las comunidades neocatecumenales. El cristiano empieza un camino de conversión después de ser bautizado. Y saben que han hecho 37 personas de Puente Real hace tres semanas, entregaron sus bienes a la iglesia. Uno entregó una camioneta, el otro entregó su terreno, el otro entregó los ahorros, el otro entregó su iPhone, que eran muchachos jovencitos. Dieron el paso. Y esa plata no es ni para el Papa, ni para el obispo, ni para el cura. Eso sucedió aquí en San Cristóbal. Ustedes que me están oyendo en la grita, en el cobre, por allá, que se creen tan santos y tan buenos porque le dan un bulto de Papa al seminario, porque a veces creemos que porque le damos un bulto de Papa al seminario, ya yo tengo oportunidad de pecar como me dé la gana. Porque cuando yo ayudo a la iglesia, yo ya considero que tengo derecho a pecar como me dé la gana. Porque yo ayudo a la iglesia. Eso no es así. Esta gente se desprendió de todo para entregarlo a los pobres. Ahora el párroco que soy yo he tenido que ir a descubrir los más pobres, el que necesita una operación, el que necesita un tratamiento, y todo ese resultado de la venta de todos esos bienes se administran con dos testigos para los pobres, para que nadie pase necesidad. Pero 37 personas en una ciudad de más o menos dos millones y medio de población, por lo menos hay 37 que lo creen y lo hacen. Pero el sentido de nuestra fe es si yo me quiero gozar en Dios, de la misericordia, de la ternura de Dios, porque es muy bonito decir yo creo en la misericordia de Dios, pero muchos creen en la misericordia de Dios es para fundamentar su pecado. Padre, es que la iglesia usa mucho la justicia de Dios. No, pero es que la una no se puede separar de la otra. La una no se puede separar de la otra. Y muchas veces nosotros, los sacerdotes, en esta era, porque hay que hablar así, en esta era populista donde todos queremos sentirnos queridos, porque de ahí nos escapa el sacerdote, el sacerdote en Venezuela también está afectado y contaminado por querer sentirse querido. Y hay muchos que por quererse sentirse queridos no hablamos de los que tenemos que hablar y decir lo que dice el evangelio. Hay un evangelio que cada vez que un sacerdote predica de él se gana enemigos y es el del adulterio, porque hoy los venezolanos y los gringos y los europeos no quieren que nos digan que dejar a la mujer con la que me casé por la iglesia es pecado. Eso no lo quiere oír nadie. Y si el cura habla en mí, entonces, si yo digo esto me voy a echar de enemiga a fulana, me voy a echar de enemigo a fulano y aquel me ayuda mucho y aquella da para acá y aquel da para el seminario y aquel... Entonces, preferimos no hablar de lo justo, sino de la misericordia. Pero esa no es la misericordia de hoy. La misericordia de hoy es que tú tienes que cambiar. La misericordia de hoy es la de María Magdalena. Vete y no vuelvas a pecar. Ninguno te ha condenado, tampoco te condeno yo, pero el Señor le puso al final un toquecito que los curas tenemos que también ponerlo en nuestras amistades y en nuestros seres queridos. Ey, pero vete, pero no vuelvas a pecar que te puede ir peor. El Señor le decía eso a muchos, te puede ir peor. La misericordia del Señor es que no hay pecado que no tenga el perdón de Dios, pero ese perdón de Dios, lo aprendieron ustedes en Catecismo, amerita una condición, el propósito de enmienda, del que nos hemos olvidado. Para yo poder alcanzar el perdón de mis pecados, pues tengo que tener propósito de enmienda. El Señor sabe que soy de barro y esa frase la uso yo mucho. Somos de barro y la vamos a embarrar, pero Él quiere saber que tú sí estás dispuesto, que tú te diste cuenta de cambiar. Y luego, algo muy importante es creer en ese perdón, creer en ese perdón. Hoy lo dice Clarito, entró, se les apareció, la paz esté con ustedes y les dio ese mandato. A quien le perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quien no se los perdonéis, les quedan sin perdonar. Por eso, hay que acudir a la absolución. Ahí está la ternura y la misericordia de Dios en la absolución. Padre, es que yo no mato, Padre, es que yo no robo, Padre, es que yo no voy a fiestas. Pero, tiene en la mente un reconcomio de maldad, habla mal de todo el mundo, a todo el mundo le desea que le vaya mal, nunca le sonría a nadie, siempre anda amargado, siempre anda obstinado. Eso también hay que confesarlo, porque a veces pensamos que lo que yo tengo que confesar es todos mis pecados sexuales, pero también hay otro tipo de pecado, mi egoísmo, mi ambición, mi resentimiento, mi materialismo, y que no perdona, no perdona. Seguimos con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace, me la paga, al que hierro mata, al hierro muere. No, hasta el chavo del ocho habla mal de la venganza, dice, la venganza es mala, daña al alma y la envenena, eso lo dice el chavo del ocho. Hasta en el humor, el perdón tiene valor. Pues queridos hermanos, Sor Faustina fue la vidente de este gran regalo de Dios, la misericordia, la divina misericordia, tanto que todo el que se confiese en la fiesta de la divina misericordia, recibe la indulgencia plenaria, es decir, si yo muero después de haberme confesado en una fiesta de la divina misericordia, no paso por el purgatorio. ¿Qué es la indulgencia? Que se le perdona la pena, porque recuerden que está la absolución y está la pena. La pena, por eso existe el purgatorio. Yo soy perdonado, pero tengo que purificarme. Con una indulgencia plenaria, yo alcanzo la liberación de esa pena y por eso la indulgencia es para pasar derecho al cielo. Cuando habían corridas buenas aquí en San Cristóbal, yo era un niño y alguna vez fui a una cuando vino a debutar Enrique Ponce y hubo un indulto, la gente gritaba ¡Indulto, indulto, indulto! Es que le salvaron la vida al toro. De ahí viene la palabra Indulgencia y mañana es un día de indulgencia donde podemos ganar la indulgencia confesándonos con un sacerdote católico, cumpliendo la penitencia y rezando por el Papa. Pero estos regalitos que nos da Dios de vez en cuando, otro día de indulgencia es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Visitar un enfermo, confesarse y rezar por el Papa. Pues estas indulgencias las podemos ganar, son los regalitos del Día de la Divina Misericordia. Y luego, esa misericordia se nos muestra a todos, pero es la ternura de Dios para brindarme una oportunidad de empezar una vida nueva. Y por eso, Juan Pablo II impulsó esta fiesta en el segundo domingo de Pascua. Es decir, después de la fiesta grande, la resurrección, ¿qué es lo más grande? La misericordia del Señor. Pues, vivámosla. Pero como aquella parábola del hombre que fue llevado ante el Rey, que el Rey págame lo que me debes. Y el hombre se le tiró a los pies del Rey y el Rey le tuvo compasión. Pero después este que salió perdonado, encontró a uno que le debía poquito y lo iba ahorcando. Y el Rey se enteró y le dijo, eres un siervo malvado, yo te perdoné a ti y tú no fuiste capaz de perdonar a aquel con lo poquito que te debía. ¿A qué se refiere eso? No tanto al dinero, sino a que nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Y esa es una práctica muy continua aquí en el Táchira. Nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Aquí se enojan hasta porque uno le diga, límpiate la nariz que la tienes sucia y ahí tienes algo raro en tu nariz. ¡No me diga nada! ¡No se ha metido! Y por esa tontería se gana uno un enemigo. Se pasa un becerro de una finca de pregonero para la finca de otro y entonces ya se odian para toda la vida por culpa de un becerro. Por culpa de un becerro se becerrea la gente. Se muere la mamá y lo único que dejó fue un anillo de oro. Se odian para toda la vida porque el anillo de oro le quedó a una de las tres hermanas. A esa que le quedó el anillo de oro que valdrá una tontería en Cúcuta, a esa la odian para toda la vida. Pues queridos hermanos, si queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros, tengamos misericordia con los demás. Y luego, la otra cara de la misericordia son las obras de misericordia. pregúntate en esta fiesta de la misericordia ¿cuándo fue la última vez que yo practiqué una obra de misericordia? Padre, pero la situación del país ya no nos permite hacer obras de misericordia. No, no, no. Hay siete obras de misericordia que no necesitan ni un centavo. Rezar por los difuntos, tener paciencia a los efectos de los demás, rezar por aquellos que necesitan nuestra oración, visitar a un enfermo, dar un buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe. Esas también son obras de misericordia. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una obra de misericordia? Y si el Señor te llama esta noche, ese es tu examen final. Allá no te van a preguntar, a ver, réceme el credo de para atrás. No. Allá no te van a preguntar, dígame el Evangelio de San Lucas de memoria. Eso no lo preguntan a los curas en el bachillerato pontificio cuando vienen de Bogotá a hacernos el examen. En el cielo lo único que te van a preguntar el día que te presentes es cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando caí en la cárcel fuiste a verme o te avergonzaste de que eras amigo tuyo. Ese es el examen final, pero muchos creen que es el otro. entonces se la pasan en cursos de teología, se la pasan en posgrados de teología, se la pasan haciendo lecturas de Santa Teresa y todo eso, que es bueno, cómo no, pero ¿dónde están las obras? Por tus obras conoceré tu fe y una fe sin obras es una fe muerta. Por eso pidámosle al Señor que así como Él nos ha mostrado su infinita misericordia que no tiene medida, pues que nosotros empecemos a tener misericordia con los demás sin medida. Nos ponemos de pie y rezamos el creyente.